Siiii Hola tu chavales No me copien, el ultimo que me copio acabo mal Hola ¿Sabra Joque Sosa? ¿Saludado o algo no? Perfecto Bueno, bueno, vas a ir en Youtube ahí insultando de todos tío Me esta insultando Que es que tú danos Cabrón, te odio Ja 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 Ya tengo primer video Y estamos con mi primo Saluda un poco Bueno, bueno, bueno Están haciendo una foto ahí Ya estamos Pepe Robles ¿Qué pasa? Salga a alguien Bueno de hecho claro No podía faltar Ay mamá, que rico Esto es una presentación porque no tenía memoria Entonces ahora grabaré más toquí No voy a ser el único tonto que no suba directo Pues eso De hasta luego El Will, vamos a ver que no, que ya tengo espacio Y tú me has grabado a mí Di unas palabras para la gente Tengo un video a Lesslie Siendo más real Y ahí sí, por detrás Vamos a grabar a Nano también ¿Qué pasa tío? Por ahí está DigiPresso Lenta por allí Si viniera Chihuahua sería ya, vamos Estamos esperando a Cruz Desde Puerto Rico Manteo Ales pero no lo sabe todavía ¿Qué es eso? ¿Qué es? Sergio tío Marlos Y Sergio ¿Manteo Ales? ¡Manteo Ales! ¡Manteo Ales! ¡Manteo Ales! ¡Manteo Ales! ¡Manteo Ales! Bueno, maldado Alex Vamos Se puso, Alex Hombre, tío Cano, chaval, mira Vale, mira, chico Hombre, no A ver, que se me acaba la batería Dejadme saludar primero O Consumer saluda Hola Hombre, chaval ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Bueno, ya han llegado Corto aquí otra vez, ya haré más vídeos Saluden ustedes, tic, saludan Pablo, de Bastillo en Cinema Se nos van, Willy se nos escapa Mi primo Se nos van, se nos van Tía para la derecha Willy, saludan Bueno, Willy ha firmado un autógrafo ya y todo, chaval Qué profesional O sea, el corte que va a tener que firmar también Así Pero yo, yo firmo O sea, yo firmo En primicia, en primicia Ahí tenemos a Alex Hola a ver Hola a todos Caban en el video de mi A Alex Pero no sé que te destruyes Te conecta todo el rato Bueno, otro vídeo más del gameplay ¡Hoy va! La verdad es que no hemos probado ni un puto juego ni nada Esto es un puto caos Y lo único que hago es grabar cabezas Porque no grabo nada Voy a hacer así un poco, ¿sabes? Para que veáis ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal has regalado? ¡Un tanque chaval! ¡Sácalo, sácalo a la cámara! ¡Qué chulo, tío! ¡Un tanque chaval! ¡Está guapo, tío! ¡No parte! ¡Muchas gracias! Tenemos al señor Cruzadora. ¡Las horas por mi canal! ¡Las horas por mi canal! Bueno, este es spam ya en persona y todo. Ahí tenemos al Dark Angel y por allí no, esta no viene. Bueno. Vamos a empezar a comer. Estoy rico y divertido por bocata de tortillas. Pasaros por mi canal, pasaros por mi canal. Que sí, que te pases por mi canal y ya lo sabes. Bueno, empezamos a comer. El mejor vídeo de la historia. Alex me comiendo así un bocadillo. A todos aquellos que os ponen y a aquellas que os pone Alex, aquí tenéis. Mira, 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 mira. Bueno, estamos terminando ya en el gameplay y a mi primo le han regalado un super chaco de Battlefield. Y está relleno de arena del desierto de Caspian Borders, ¿no? Es una arena real. Sobre todo desierto. Sobre todo. Mira, mira, o sea, la arena de Battlefield 3 se le cae y no pasa nada. Tiene la misma calidad que la beta. Bueno, ya llegó el troll, ya llegó el troll. Número 2 No. Vance. Para el lado del día. Vance. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!